Bueno, vamos a iniciar, porque Maxine Goodside, por primera vez, habló... Esta alergia no me deja, ¿eh? No me quiere dejar. Es que, aparte de todo, a final de año, que llegan las mentadas alergias. Ay, sí, no me quiere dejar esta alergia. Ya me agarró de la mano y yo, por más que le digo, vete, chuchu. Por más que la corres, es aferrada y sinvergüenza. Sí. Maxine Goodside. Fíjate que Maxine acaba de hablar por primera vez de la pérdida del gran amor de su vida. Yo creo que esto fue un secreto a voces durante muchos años en la televisora y estación de radio, ¿no? En fórmula. Fue una... Sí, eso, un secreto a voces. Se decían cosas, se decía que Maxine era la favorita de la estación porque además tenía treinta y tantos años de relación con Don Rogelio Azcárraga, quien era dueño de la empresa. Y pues siempre hubo este rum rum que por eso pues Maxine prácticamente tenía muchas cosas a sus pies. Sí, porque el programa de ella creo que tiene treinta y un años, treinta y dos años y tuvo treinta y cinco de relación con él. Entonces prácticamente todo este tiempo que ella fue muy famosa en esa estación, pues parte fue por eso, ¿eh? O sea, sí, hay que decirlo. Entonces, en el caso de Maxine fue discreta siempre con esta relación. Yo me acuerdo que la llegaban a entrevistar y decía que no tenía galán. Yo no sé si el señor sí se divorció. Eso no me queda claro. Si el señor estaba divorciado o no. Y qué era lo que pasaba internamente con la familia de él y qué tanto apoyaban o no la relación que pudiera tener Maxine. Esa es una de mis dudas, ¿no? Ahora Maxine habla ante los micrófonos de una revista y decide contar esta historia de amor. Dice, sí, se fue hace seis meses, lo quise mucho, todavía no me repongo. Pienso muchísimo en él, pienso como si estuviera de viaje, no pienso en que no lo voy a volver a ver. ¿De qué falleció? Le preguntan. De un derrame cerebral, estaba bien dentro de lo que cabe y a pesar de la edad que tenía, pero de repente ocurrió eso. Se supone, se supera esta pérdida porque el tiempo pasa y la vida sigue, pero se queda en los cariños y los recuerdos. Siempre se ha dicho que para Rogelio usted fue el amor de su vida. Dice, eso dicen, pero no lo sé porque era medio jo alegre. Aunque fue una relación de 35 años que duró hasta el día de su fallecimiento, ha sido una pérdida muy dolorosa porque lo extraño mucho. Para usted fue el amor de su vida, fue uno de mis grandes amores y mi última relación. ¿Por qué ustedes nunca vivieron juntos? Le preguntan. Porque yo creo que cada quien en su casa y Dios en la de todos es como duran más las relaciones. Pero fueron 35 años. Duramos 35 porque no vivimos juntos y tal vez nos habríamos durado menos porque éramos muy buenos amigos. ¿Con qué se queda de esta relación? Le preguntan. Con mucho aprendizaje. Era un hombre que sabía mucho de finanzas, era culto, muy preparado, muy avanzado. Siempre veía más allá del hoy. Eso fue lo que me enamoró de él. Fue lo que dijo Maxine Goodside, quien por primera vez ante un medio de comunicación habla de esta relación que, insisto, fue un secreto a voces por muchos años en su compañía. Y hoy, bueno, fíjate, lo que me sorprende es que dice no sé si fui al amor de su vida porque era ojo alegre. Entonces el señor era tremendillo. O sea, de alguna manera ella sabía que había una relación de muchos años, pero que también había a lo mejor una posible infidelidad o algo así. O varias. O varias. Pues debe estar muy mal porque el señor murió este año. Hace seis meses. Hace seis meses. Está en duelo. Exacto. Pues ahí están las declaraciones sorprendentes de Maxine Goodside, la reina de la radio y por muchos años la reina de Radio Fórmula. Dice que no se va a retirar. Es otra de las cosas que dice Maxine en la entrevista. Dice que no piensa en el retiro, que ella disfruta mucho lo que hace y que ella se va a seguir levantando temprano para ir a su programa de radio. Pues ella muy bien. Oye, yo creo que quitamos la encuesta, ¿no? Porque aparte que no se ve, no se, no se ve y hay como confusión porque los faranduleros dicen no, no, y no, no se puede. Que les marca cero, ¿no? Que les marca cero votos. ¿Quién sabe qué pasó hoy? Ya ven que las plataformas no tienen palabra de honor. Entonces se nos va la encuesta para que no esté ahí tombándonos el evento. Oigan, estamos en vivo. Recuerden que estamos a través de Facebook y a través de YouTube. También la gente que nos ve grabados nos pueden apoyar con el gracias. Debajo de mí hay un corazoncito. Y, pues, bienvenidos todos a esta transmisión. Ya arrancamos. Muchas gracias a Liliana Ramos que nos está mandando 75 estrellitas acá en Facebook y a todos los que nos acompañan en Facebook, en YouTube, que nos ven grabados. Nos gusta mucho cuando nos dan like, cuando nos mandan emojis. Ahorita tenemos 266 likes, 267 con el mío y queremos llegar a mil y si se puede a mucho más este día. Venga, claro que sí. Es el power farandulero Rolando Vázquez nos manda 129 pesotes. Saludos, faldilludos. Perdón, fal... Ah, no, es que nos puso una palabrota. Faldilludos, hasta que los pesco en vivo. Ahí está mi Roli. Saludos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión completa y absolutamente en vivo. Vamos con Niurka y Cintia Clitbo y Juan Vidal. Este triángulo de alguna manera, pues sí amoroso, porque tiene que ver con una relación que Niurka empezó en la casa de los famosos con Juan Vidal y que al salir ella se encuentra con que Cintia Clitbo, ex de Juan Vidal, pues lo llamaba y lo señalaba como un chichifo, decía que era un hombre que la había maltratado verbalmente, ¿no? Que se había dirigido a ella de formas muy, muy feas, que la había quedado a deber, alrededor de 100 mil pesos. No la dejaba ni dormir, no estaba dormida. ¡Eh, tú gorda, estás roncando! Exacto. Sí, que la insultaba horrible, que la trataba espantoso, que le quedó a deber dinero. Vaya, una relación verdaderamente desagradable la que tuvo que Cintia. Oye, que te despierten, bueno, que te digan que roncas, bueno, pero que te queden a deber más de 100 mil pesos. Ay, sí, ya duele. Oye, ese es una barbaridad de dinero como para que te queden a deber, ¿no? ¿Cuántos meses tienes que trabajarlos? ¿Cuántos super? ¿Cuántos super? No, no, mi Juan, no. Bueno, ya le pago. Pues después de la bola de insultos, majaderías, cosas oeses tan corrientes, tan bajas, tan desagradables que dijo Niurka, porque es el personaje y otro el abuso de la corrientez. ¿Quién dijo eso? Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo se fue en contra de Niurka como personaje mediático y dijo que para él ya es una, ya es un personaje que aburre, que es un personaje que se repite, que es un personaje que terminó creyéndoselo y terminó siendo algo que ya nadie, ya nadie se ríe, ya nadie disfruta. Fíjate que yo estoy un poco de acuerdo con él. ¿Te acuerdas que al inicio de la Casa de los Famosos nosotros apoyábamos muchísimo a Niurka? Nos parecía que era un personaje, pues, este, divertido para ver ahí. Y como, y conforme fue pasando el tiempo, porque luego la gente cree que tú no puedes cambiar de opinión, ¿no? O sea, ya dijiste una cosa y ya la vas a pensar toda la vida. O sea, pero no, los seres humanos cambiamos de opinión. Y conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos como desilusionando un poco. ¿Te acuerdas de Niurka? Y fue como de, ay, ya no me encanta el personaje, ya no, ya no es tan agradable, ya no me río, ya no me divierto y siento que es un poco agresivo y repetitivo. Y entonces terminamos por ya no, no querer que tampoco estuviera en la Casa. Ya no comprarle el cuento, ¿no? La verdad es que no, este, dice, yo te voy a decir y no te voy a negar que estaba ardida cuando le ven a uno la cara de tarado, pues se arde, dice Cintia Clitbo. Pero gracias a Dios, él me pagó y demás, y se acabó en mi vida la historia de la gente que llega a abusar. Por otro lado, dice, yo soy incapaz de agredir a otra mujer, dice Cintia Clitbo. No la he agredido nunca, ni la agrediré, porque yo creo en la sororidad femenina y en que las mujeres nos tenemos que apoyar. Yo sé que ella, en el fondo, no la debe de estar pasando bien, fue lo que dijo Cintia Clitbo. Lo único que le deseo es que encuentre una persona que de verdad merezca, porque a pesar de que a veces es loca y reventada, la verdad es que es una mujer muy entregada y apasionada. Esto fue lo que mencionó Cintia Clitbo. Y bueno, volviendo a lo que dijo Gustavo sobre Niurka, dijo, yo no sé, pero creo que el público se está cansando de tanta vulgaridad. Una cosa es la grosería, la picardía y otra la corrientes. Bueno, se va a echar una lacrana encima, ¿verdad? Porque Niurka es tremenda, Niurka sí no se va. Lo que pasa es que se toma demasiado en serio a las tontadas que dice, ¿no? Como que si de verdad estuviera descubriendo el hino negro cuando habla, que aparte lo hace con vulgaridad como toda la vida. Y entonces sí, como que es tan solemne cuando habla que no te la crees. No, y ya no te ríes, porque además lo que le dice a Cintia se lo ha dicho a Ninel, pero se lo ha dicho a fulana. O sea, ya pasó que yo siento que se agotaron todas sus posibilidades de personaje. Creo que tendría que volverse a renovar. Yo siempre he creído que es un personaje. Yo siento que Niurka es una mujer mucho más tranquila, pero le gusta ser viral, le gusta ser mediática. Pero también yo creo que llega un momento en el que, ¿por qué mejor no ponerse a actuar, no ponerse a bailar, no ponerse a hacer otras cosas y no tanto salir en los medios de comunicación a atacar a tus compañeros? Porque en este caso además Cintia Clisbo pues era la víctima. A todos nos quedaba claro que era la víctima, nos quedaba claro que le debía esa cantidad de dinero. Ella mostró audios, ella mostró cómo la maltrataba. Entonces no había duda de que Cintia la había pasado mal en esa relación y yo no entendía por qué Niurka, en lugar de mantenerse al margen, deja tú que a lo mejor, ok, pues es tu pareja, entonces no vas a hablar mal de él porque es tu novio actual, pero mantente al margen y respeta a la otra mujer, ¿no? Porque la pasó mal. Apenas va empezando, ahorita se está refiriendo a él decentemente, pero ya que pasan los meses y las, bueno, las semanas y los meses. Ay, Juanito, lo que van a decir. Sí, yo creo que, yo creo que Juan tiene una personalidad ahí medio extraña, ¿no? Medio, medio oscurona, este, lo veíamos en la Casa de los Famosos como, como que, como que no es una persona totalmente fiel ni a la gente, ni a sus convicciones, ni a lo que quiere, ¿no? Entonces, de alguna manera lo veíamos siempre jugando como dos cartas, como, como jugando por debajo del agua para afectarle a sus compañeros. Entonces, bueno, esto es lo que ha pasado con el rompimiento entre Niurka y Juan Vidal y lo que dice tanto Cintia Clitbo como Gustavo Adolfo Infante. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes, Elena Sánchez. Hola, mis amores, casi nunca los puedo ver en vivo, pero siempre los veo grabados. Soy incondicional a ustedes. Nos saluda desde Orlando, Florida. Muchas gracias. Hola, Faldi Yudo, saludos desde Medellín, Colombia, dice Ángela Quiroz. Ay, mato por ir a Medellín. Sí. Me dieron tan buenas referencias de Medellín. Me dijeron que verdaderamente voy a regresar enamorado de Medellín, que muero por ir. Muero por ir, mato por ir, me suicido por ir. Sí, nada tampoco. Princesa Susi. Hoy se cumplen 49 años de la muerte de Arturo de Córdoba, 34 años de la muerte de Felipe Arriaga y 7 años de la muerte de la actriz colombiana Adriana Campos. Gracias, princesa, por compartirnos las efemérides. Muchas gracias, como siempre. Felipe Arriaga, 34 años. Bueno, estuvo muy, muy, muy mencionado en las dos series que se hicieron de Vicente Fernández, ¿no? Por la muerte tan extraña que tuvo el ganso. Porque era su gran amigo, ¿no? Era su gran amigo. Era su gran amigo en la vida de don Vicente, murió en los ochentas. El que le dio su gran oportunidad al integrarlo a su mariachi, ¿no? El ganso nos manda 25 pesotes, un ayú. Gracias, mi ganso. La encuesta ya, ya se fue la encuesta, ¿eh? Ya no, bueno, ya ni siquiera está la opción de... No se mortifique. Por este día, mañana vuelve. Exacto. Laurita Garro también nos mandó estrellitas acá en YouTube a los inquilinos, dice Milagra. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Saludos. Bueno, y ahora que hablamos de New York, pues este no ha sido el único rompimiento escandaloso que New York ha tenido en su vida. Antes de ser famosa, por supuesto, tuvo una relación con un hombre que se llamó Federico. Sí. Esa fue la primera relación que ella tuvo y que realmente le fue bastante mal también. Años después narraría... Vaya, ha sido una mujer que, aunque ha tenido diferentes relaciones, como que la suerte, suerte no ha llegado, ¿eh? Porque han sido relaciones un poco complejas, tormentosas, ¿no? Sí, difíciles. Y luego, por ejemplo, llegó Juan Osorio, que es quien la convierte en la New Yorka famosa, ¿no? Él toma su carrera y como representante la convierte en una figura muy relevante del espectáculo a través de sus telenovelas, a través de meterla en aventurera. Según dicen Carmen Salinas, ni siquiera quería meterla en aventurera. Fue Juan Osorio quien la convence a Carmelita y la fue convirtiendo en esta gran figura, ¿no? Bueno, el rompimiento se da en medio de una infidelidad, se da en medio de un escándalo tremendo, en una serie de secretos revelados sobre la intimidad de la pareja que a lo mejor nunca tendrían que haberse destapado, pero que New Yorka no tuvo pudor en compartir. Y bueno, tuvieron un hijo y pues esta relación fue súper compleja. Por supuesto, después llegó, justo con quien le había sido infiel, Bob Vilarios, ¿no? Con quien se convirtió en la pareja escándalo. Uno al otro se apoyaron para convertirse en un solo ser, en un ser que era sinónimo de escándalo. Iban a todos los programas de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica, sacaron calendarios, hacían presentaciones juntos, pero terminó por no funcionar el matrimonio y terminaron en el escándalo. De hecho, la boda también fue escandalosa. ¿Tú te acuerdas? Que fue muy escandalosa porque la prensa y este... La boda estaba vendida y la prensa no se aguantó y se inventaron. No, y aparte, bueno, yo creo que lo más escandaloso de ahí fue el vestido que traía, ¿no? Que era como transparente y nada más le tapaba sus partes pudientes, así se dice, pudorosas. Bueno, pues sus partes íntimas, pues, y todo lo demás quedaba... Como tipo aventurera. Sí, como aventurera. Casi, casi andaba al aire como Dios le echó al mundo. Y entonces ese vestido dio mucho de qué hablar, porque aparte estaba en la portada de la revista, ¿no? Es cierto. Y luego de ahí, Eduardo Antonio, que fue una relación corta de dos cubanos, en donde ella, pues, decía que estaba enamorada de él, pero bueno, parecían mucho más la guayaba y la tostada que otra cosa, ¿no? Era como, son amigos y esto no es cierto. Nos están viendo la cara, están mintiendo por convivir y nos están viendo la cara de babosos. Años después, Eduardo Antonio, pues, confesaría y saldría del closet destapando su homosexualidad. Entonces, bueno, esa relación... Sí, pues, sí, desde la boda se ve. Hasta se casaron, ¿no? Se casaron. Pues, simbólicamente. Bueno, eso fue en una entrega de Univisión, de A lo Nuestro, ahí está. Y ella llegó vestida de novia y él, pues, de novio, ¿no? Pero era como ritual, ¿no? Pero, pues, sí. Ajá. Y bueno, finalmente, esta relación que nace en la casa de los famosos, y que es con Juan Vidal y que también, por supuesto, termina en el escándalo y en la controversia, definitivamente, esta relación tampoco fue la mejor en la vida de Niurka. Hasta el día de hoy parece que Niurka Marcos no ha encontrado una solidez en su vida, ni ha encontrado una relación que le pueda hacer feliz por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí está. Que la llene completa. Ahí están las relaciones de Niurka Marcos. ¿Cuál de estos romances que ha tenido Niurka les ha parecido el más escandaloso? Para mí, yo creo que definitivamente el de Juan Osorio. O sea, el final de la relación con Juan Osorio fue terrible. Fue, yo creo que el peor rompimiento que puede tener una pareja. Se dijeron cosas verdaderamente espantosas. Estas cosas ahora se llevan bien por la salud mental de su hijo, ¿no? De Emilio Osorio. Pero al final de cuentas, pues sí, yo creo que esta relación sí fue una relación muy, muy complicada, ¿no? Pero pues bueno, las gozó cada una en su momento y pues por eso tenemos a la Niurka que es hoy, ¿no? Eso sí, ahí nació la mujer escándalo. La mujer escándalo, exacto. Con Bobby Larios. Con Bobby Larios, con Juan Osorio y con el teacher Joaquín López Oll. ¿Cómo que con el teacher? Pues también anduvo ahí en el mito. ¿Cómo no? Si no se lo saben, busque la historia en Google. Auditoría. Auditoría de likes. Les cayó, les cayó la policía. Sí, porque dijimos que queríamos llegar a... Y mira, sí, vamos. Señora, no se asuste. Espérense. Auditoría de likes. Hermanos, cayó la ley. 512 likes. Likes. ¡Ochocientos! 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 Somos muchos conectados. No nos vamos a la siguiente nota hasta que lleguemos a ochocientos. Es que somos muchísimos los conectados en este momento. ¿Cómo por qué? ¿Por qué no? Vamos a llegar a ochocientos en unos minutos. En estos minutos, Alex. ¡Venga! Que suba el dedito. Yo ya di mi like porque a mí me encanta este programa. Mira, María de los Ángeles Fritz. Nos manda un dolarote desde los Estados Unidos, desde Seattle, Washington. Si mal no recuerdo. Bridget Jones. Mira como el diario de Bridget Jones nos manda. Tres cepesotes mexicanos. Muchas gracias. Bridget, saluditos. ¿Qué se escucha? Ya no se escucha. A ver, díganme si se sigue escuchando. Se escuchaba como... Como el... Las cavernas. Como el de la nieve, ¿no? El de este muy famoso de la nieve. Ay, sí, chicos. Luego los ruidos extraños. El otro día, ¿se acuerdan que decíamos que estaba temblando y que le echábamos la culpa? Y decíamos, de seguro de ser uno con alguna bocina, ¿no? Pues no, 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 no. Hay alguna parte de aquí cerca. Estaban aplanando alguna máquina. Y entonces en la tarde no paraba de temblar el departamento. Se los juro. Yo decía, no, no, no. Se va a caer esto. Se va a caer esto. Pero no. Mira, vamos a... Llegamos a 628. Que suba, que suba ese dedito. 800. Que se sienta el power farandulero. Marcelo Froilán nos manda 129 pesotes mexicanos. Hola, Marcelo. Y nos dice el éxito. Y Jesús, soy silencioso, pero desde hace cuatro años un fiel seguidor de ustedes. Saludos desde Oaxaca. Eso. Saludos hasta el hermoso estado de Oaxaca. Y gracias por romper el silencio. Vencer el silencio. Vencer el silencio. Eso. Qué padre. Qué rico sea de comer en Oaxaca, ¿no? El mole. Desde... 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 El mole no, porque no te lo ando manejando. Ay, no, yo sí. No, pero pues no. No seas malo. Yolanda Pérez desde... Croacia. Anda, mi Yolía. Y saludos hasta... Croacia. 663. Va, va, que va, va, que va. Para empezar. 700. Rita Bocchetti nos manda 10 euros desde Italia. Saludos. ¿Te acuerdas que a mí nos dijeron que la verdadera pronunciación es Rita Bocchetti? Bocchetti, pero hicimos encuesta con Rita y a ella le gusta Bocchetti. Que le digamos como se nos... Ah, ¿cómo estoy viendo series italianas últimamente? ¿A poco? Me estoy viendo La Chica del Vaticano. Ajá. Le estoy viendo una de otras señoras estafadoras que Rita también la debe haber conocido. Mara, Guara, Vara o no sé qué. Macri, la telestafadora de Italia, está buenísima. Se llama Guanamarqui, aquí está. Muy recomendable. Mira, y tú que veías pura cosa gringa. Pura cosa gringa y ahora ya como que me estoy... Has cambiado. Sí, vamos en 684. ¿Cuánto? 684. Bueno, vamos. Y andan ahí con el dedo muy lento, en serio. Ese dedito no se mueve. Y anda por Fabiola Guajardo. Ya quitamos el... Dice, cuando hacen pausa, la voz escucha un sonido muy tenebroso. Sí. Hilario, para aire, ya no se escucha. Es como... Ya, ya lo quitamos. Exacto. Pues es que luego los aparatos hacen ruido.